Marjorie de Sousa exige disculpas a reporteros. ¿Por qué? La actriz venezolana deja en claro que quiere una disculpa por parte de los medios de comunicación, por haberla señalado por mucho tiempo a ella como la razón de los problemas entre los actores Gerardín Bazán y Gabriel Soto, quedando ahora al descubierto que Irina Baeva fue la razón de esa separación. La actriz, que fue abordada por los medios de comunicación cuando llevaba al pequeño Matías al centro de convivencia, dijo claramente, Ah no, qué bueno que lo descubrieron, qué bueno que descubrieron que no era yo, me deben una disculpa. Recordemos que por mucho tiempo se aseguró que entre estos dos actores hubo una relación y que incluso el pequeño Matías podría ser hijo de Gabriel Soto, causando parte de los problemas entre Marjorie y Julián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!